A finales del siglo VI a.C. terminó la peor de las humillaciones que sufrieron los judíos en lo que cuenta el Antiguo Testamento. Esa humillación con verdadero sabor de muerte fue el destierro, cuando tuvieron que ir a Babilonia diezmados, vejados, humillados, hermanos, empobrecidos. Terminó el destierro, un buen número de judíos regresaron a Jerusalén, pero no terminaron los problemas. El proceso de reconstrucción, no solamente física, sino sobre todo emocional, familiar, espiritual, es un asunto que iba a requerir mucho tiempo. En realidad, las heridas del destierro permanecieron en la estirpe judía y marcaron, yo diría, para siempre a esa raza. De hecho, con esta persecución, con esta desolación creada por Nabucodonosor, lo mismo que con la devastación en el Reino del Norte, el Reino de Israel, donde estaban diez de las doce tribus. Con esas devastaciones, con esos destierros, lo que quedó en el corazón del pueblo de Dios fue una profunda sensación de desposeimiento. Muchos no regresaron. Algunos volvieron a Jerusalén, pero muchos no regresaron. Y así se inició lo que se llama la diáspora, palabra que quiere decir la dispersión. Estos judíos y también otros miembros del pueblo de Dios, otros de las tribus, o se mezclaron con otros pueblos, o formaron pequeñas comunidades en distintos lugares del mundo habitado en aquella época. Por decir algo, al norte de Egipto, en la ciudad de Alejandría, se formó un asentamiento judío. También en lo que hoy es Turquía, y que en esa época se llamaba Asia Menor, se formaron pequeñas comunidades de judíos. Esas ciudades y lugares a donde se hospedaron, o donde vivieron, digo mejor, los judíos, son las que luego van a aparecer en el libro de los hechos de los apóstoles. Por ejemplo, Antioquía de Pisidia, Éfeso, Listra, Derbe, Tarso. Estas poblaciones donde vivieron comunidades de judíos, fueron de algún modo un llamado de Dios, porque cuando se fue a expandir el mensaje del Evangelio, los primeros lugares a donde se fue a predicar la buena noticia, fue a los lugares de la diáspora. O sea, fíjate, todo ese fenómeno que se va dando, cómo desde las persecuciones y destierros del siglo VIII y del siglo VI a.C., se da paso a este fenómeno de las comunidades dispersas, y luego cómo esa red de comunidades de judíos va a servir como de entramado para que el apóstol Pablo, sobre todo él y también otros cristianos, se muevan en medio del imperio romano, regando la buena noticia del cristianismo. Hay una providencia de Dios en todo esto. Pero cuando volvieron del destierro, ellos no podían imaginar todo lo que nosotros ahora vemos en espejo retrovisor. Hubo uno, sin embargo, el profeta Zacarías, lo mismo que el profeta Ajeo. Estos hombres sí que alcanzaron a vislumbrar que había algo grande que Dios estaba planeando. Y por eso hay que querer al profeta Zacarías, hay que querer a Ajeo, porque fueron mensajeros de esperanza, porque fueron hombres que en tiempos tan supremamente duros supieron decir, Dios sabe lo que está haciendo.